Se me están pudriendo las neuronas, tío No ha calado 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 ¡Suscríbete! Ahora... Toma ¡Tapuculo! Se hizo ¿cks? ¡Una polla! No, no, no O sea, una polla ¡Eeeeh! ¡Ojei! 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 ¡Eeeeh! Vale ¿Y cómo esquivo yo eso? Espérate ¡Ojei! ¡Ojei! ¡Mámonos! ¿Qué es lo que te sorprende? ¡Ay! Viste, yo sabía que podías Ahora puedes con Saturno Me he inventado de Saturno El nadiñazo Y bueno, no podías tan puro Puta Vale 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 Yo sufro Pero aunque... Pero no te me mueras Me parece que te estás convulsionando Te hay otro Las economías Estás sin. AUDIENCE Just harto Deputados Entr dog Tuna ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Pero que vamos rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum, pum, pum! 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 Mi cabeza me está diciendo Lobo, ríndete ya A ver, Lobo, deberías estar Pero yo te voy a apoyar hasta el final, ¿vale? Mi cuerpo, pero mi cuerpo, sin embargo, está con una adrenalina ahora mismo No pares, sigue Último intento I promise Que yo soy muy competitivo Es que para mi estos juegos son droga Eh Pero... Me rindo Escúchame, he llegado hasta aquí Yo estoy contento de haber llegado hasta aquí No te voy a engañar Entiendo Pero, ¿Puedo probar otros niveles? No sé Ah, mira Hemos llegado Hasta aquí Hemos llegado hasta aquí Nos quedaba ese Y un nivel más O sea, es casi Pau, que estamos a punto de completar el juego Mira Vamos por el penúltimo Sí, sí, lo estoy viendo Lo estoy viendo Vamos por el penúltimo Ven por culo a mi cabeza Vamos a completarlo A que sí La barrera psicológica de pensar Que De pensar Que todavía Que había más niveles La hemos pasado Ahora voy Por Que vamos Por Por Que no queda tanto de juego ¿Sabes? ¿Pero por qué vas para allá? ¿Pero por qué te suicidas? Hay veces que ¿Vale? ¿Pero por qué? Bueno, ¿Pero por qué? Tom 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 Pulrogal Tu raht PUTA Puta Va a aparecer el lader Como lo sabía Fiumbe Fium Fium Va Pa' abajo Pues no ha aparecido pa' abajo Pero ha aparecido aquí Y le doy placa Y se muere Vale Venga Fase 2 Ay que ya estaba esquivado Que eso es inormal Hidratación Paula el problema es la hidratación Fica no te tratas lo suficiente Entiendo Yo a la mitad de la botella ya Es un puto desastre La hidratación La hidratación Ni siquiera esquivado eso Pa' que La hidratación i Toda La hidratación Sabia Venga, que tú no te lo puedes pasar. Confío en ti. Había entendido que tú no te lo puedes pasar y ve que... No, que sí, que sí, que sí te lo puedes pasar. No, que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Ah! Dijo que esa era la última fase. Sí, ánimo. No, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Pum, pa. Pum, pa. Pum, pa. Pum, pa. Venga loco, si tienes el ritmo seguro que lo consigues No, si la música no va al ritmo que nada de esto, pero Pero si sigo el ritmo, me calma el nervio A ver Aparece a la izquierda Si, joder pues lo ha adivinado Ahora abajo, pues no, aparece arriba, pero bueno Casi Pero ya has pasado, no, o si, no No, ya has pasado la ultima fase La que? La fase esa, ese nivel que no te lo ¿Ves? Eso me da mucha rabia que pase, tío Tiene que hacer el dash para arriba Y hace el dash para abajo Vamos a ver Vale, hasta aquí llego sin problemas Pero que no hagas el puto das pa' abajo Hazlo pa' arriba, es un normal Bueno, ahí lo ha hecho pa' arriba en vez de pa' abajo Pero ha funcionado el dash ¡Gracias! ¡Gracias! La pelota no está más centrada ¡Ahí! Me suéte de la life. Vale Lobo, ¿a ti te gusta el Nestea? ¿El Nestea? Sí Depende de cuando me preguntes Ahora Hace mucho que no me toma ninguno Depende de cuando te preguntes Te lo estoy preguntando ahora Claro, o sea Pero Pero exactamente por eso Te he contestado algo distinto que cuando Bebí ese Nestea ¿Y cuando bebías Nestea? Pues depende Había veces que me lo Bebías super en canto y había veces que me lo Bebías que Es verdad Es que a veces el Nestea no sabe igual ¿Ves? Si lo sabes Hay veces que tocan lactas que no están tan ricas la verdad Ahí estoy de acuerdo contigo Por eso Depende de cuando me preguntes Si da la casualidad de que uno este bueno Yo con gusto Yo con gusto Pero con gusto Sí Pero Mira lo que ha pasado, Paula Mira lo que ha pasado Voy Por ahí no paso, eh Esa sí que me ha parecido injusta de cojones Lo estoy viendo Lo estoy viendo, lo estoy viendo, eh Sí Eh, ha sido muy injusto Ha sido muy injusto No, 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 no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, que tú puedes, lobo! ¡Tú! No me está gustando lo de los dashes, tío. Me lo está haciendo mucho, ¿eh? Ya. O sea, porque si el dash fuese donde apunto yo con el ratón, aunque sea, pues lo podría controlar. Pero no es el caso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, tú puedes! 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 ¡Vale! ¡Vamos, tú puedes! 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 ¡Vamos, tú puedes!